¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo multiplicar fracciones algebraicas, en este caso, cuando los denominadores y los numeradores son monomios. Ya en el siguiente video vamos a ver qué sucede cuando son polinomios, ¿listos? Por ahora, pues, lo más fácil. Monomios, ¿qué sucede? Bueno, lo primero que les voy a decir es, esto de la multiplicación es muy sencilla, les voy a dar un ejemplo con números para que veamos qué es lo que vamos a hacer aquí más fácil, ¿listos? Aquí les voy a enseñar a que nos saltemos un paso, ¿sí? Simplemente damos la respuesta y ya, se acabó el ejercicio. ¿Por qué se puede dar la respuesta? Voy a hacer un ejemplo con números. Sí, por ejemplo, supongamos que tenemos tres cuartos por dos sextos. Acordémonos cómo se... Bueno, aquí yo escribo el por como un punto, porque, pues, generalmente no se escribe como x, porque a veces está la x aquí como variable, entonces a veces uno se confunde, ¿no? Es mejor escribir la por, la por, escribir el por como un punto, ¿listos? Acordémonos que la multiplicación se multiplica numeradores aparte y denominadores aparte. Voy a dejar indicado, ¿sí? En el numerador aquí, ¿qué haríamos? Escribiríamos tres por dos, y en el denominador cuatro por seis, ¿sí? Generalmente, pues, uno escribe de una vez tres por dos, seis, y seis por cuatro, veinticuatro, ¿sí? Pero, si escribimos eso, ya les voy a decir por qué escribí así. Si escribimos así, dos por tres, seis, y seis por cuatro, veinticuatro, aquí al final tendríamos que simplificar. Y, pues, para simplificar, cuando los números son más grandes, pues, es más complicado, ¿sí? Es mejor simplificar de una vez aquí. O sea, miren que, sin necesidad de ver esto, ¿sí? Aquí podemos simplificar cualquier número de arriba con cualquiera de abajo, pero también lo habíamos podido hacer aquí. O sea, aquí yo puedo decir mitad de dos, uno, y mitad de cuatro, dos, mitad, eh, perdón, tercera de tres, uno, y tercera de seis, dos. ¿Qué nos dio? Uno por uno, que es uno, sobre dos por dos, cuatro. Eso da lo mismo si lo hacemos así. Solo que aquí la simplificación va a estar más difícil, ¿sí? Bueno, aquí es un ejercicio muy sencillo, pero ya vamos a ver que, que si lo hacemos así como les voy a decir, está mucho más fácil. Aquí podríamos simplificar mitad de seis, tres, mitad de veinticuatro, doce, y luego tercera, tercera de tres, uno, y tercera de doce, cuatro. También nos da un cuarto. Pero, si nos olvidamos de todo esto, que más bien de una vez lo borro, y simplificamos de una vez aquí, nos va a quedar más fácil, teniendo en cuenta que es cualquiera de los de arriba con cualquiera de los de abajo, cualquiera de los numeradores con uno de los denominadores, ¿sí? No se puede dos del numerador o dos del denominador. Tiene que ser un numerador y un denominador. Por ejemplo, por ejemplo, aquí no podríamos decir, sacamos mitad al seis y al cuatro porque los dos están abajo. Tiene que ser uno de abajo y uno de arriba. Por ejemplo, mitad al dos y al seis, por ejemplo, mitad de dos, uno, y mitad de seis, tres. Seguimos con uno de arriba y uno de abajo. Por ejemplo, miren que este de arriba se puede simplificar con el de abajo. ¿Qué nos quedó? Miren que es mucho más fácil. Arriba, ¿qué nos quedó? Uno, sobre, abajo, ¿qué nos quedó? Cuatro. Bueno, aquí podríamos decir que es tercera uno y tercera uno, ¿no? Uno por uno, uno, y cuatro por uno, cuatro. Miren los, y eso que este es un ejercicio fácil y miren lo facilísimo que, espero que lo vean mucho más fácil así como lo estamos haciendo. Esto que estoy haciendo aquí es lo que vamos a realizar acá. ¿Eso para qué? Para saltarnos el paso de que, pues, ¿para qué multiplicar si podemos simplificar de una vez? ¿Listos? Entonces, de una vez. Este video sí que estoy seguro que va a estar muy corto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplificar cualquiera del numerador con cualquiera del denominador. Ahí es que tener cuidado porque pues cuando simplifiquemos pues debemos ver al escribir la respuesta muy bien qué fue lo que quedó. Voy a correr este hacia abajo como para no confundirnos y empezamos con el primero. Antes de empezar, te invito, si quieres, te invito a que veas el curso completo. Ya hay muchos videos que he grabado de todas las operaciones con fracciones algebraicas. Este video va a estar dentro del curso de fracciones algebraicas para que mire los demás videos, ¿no? Lo que sigue y lo que ya debiste haber visto, ¿no? Entonces, primero simplificamos cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. Empezamos. Por ejemplo, miren que aquí al 3 y al 6 se les puede sacar tercera. Es uno de arriba y uno de abajo, ¿no? Entonces, tercera de 3, 1, y tercera de 6, 2. Miramos qué más se puede simplificar. Por ejemplo, aquí podemos simplificar esta x con esta x. ¿Qué más podemos simplificar? Podemos simplificar, miren que aquí hay una y y aquí hay 2, entonces simplificamos esta y con una de las dos. Generalmente se hace así, ¿no? Como hay 2, pues quitamos el exponente y queda una sola. Miramos qué más se puede simplificar. No hay más. Cuidado que no se puede simplificar este 2 con este 2 porque los 2 están abajo. Eso es lo único que hay que tener cuidado. Y lo otro, pues escribir, pues lo que quedó, ¿no? Entonces ya ahora sí escribimos lo que quedó. ¿Qué quedó arriba? 1 por y, o sea, y, sobre, ¿qué quedó abajo en el denominador? 2 por 2, que eso es 4. O sea, y sobre 4, ya terminamos. Supremamente fácil. Espero que te haya parecido así, ¿sí? Voy a resolver este y ya les voy a dejar el ejercicio de práctica, pero si quieres, pues espero que ya te haya parecido fácil. Si quieres de una vez puedes resolver este ejercicio como una práctica. Pausa el video y lo resuelves como una práctica. ¿Listos? Aquí, miren que se puede simplificar cualquiera de arriba con cualquiera de abajo, numerador y denominador, ¿sí? Sin importar cuál. Por ejemplo, yo podría decir saco mitad al 6 y al 12. O podría decir saco tercera al 6 y al 3, como quiera. O puedo decir saco mitad al 10 y al 12. O saco mitad al 2 y al 12 como queramos. Lo importante es que simplifiquemos uno por uno, parejita por parejita. El resultado va a ser lo mismo sin importar cuáles simplifiquemos. Siempre que sea uno de arriba y uno de abajo. ¿Listo? Cuidado con eso. Empezamos. Por ejemplo, voy a sacar aquí mitad. Mitad al 2 y al 12. Mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6. ¿Por qué lo hice así? Pues porque aquí me queda fácil. Este 6 lo simplifico con este 6. Si queremos, podemos escribir que esto es 1 y que esto es 1 o simplemente los eliminamos y ya. Estamos simplificando 6 con 6 ya. Es como sacar sexta o para evitarme sacar mitad y luego tercera. Pero bueno, seguimos simplificando. Por ejemplo, aquí puedo sacar al 5 y al 10 les puedo sacar quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 10, 2. No veo entre los números más que se pueda simplificar, pero entre las letras sí. Por ejemplo, esta n la simplifico con esta n. Esta m al cuadrado, cuidado con lo que voy a hacer. Esta m al cuadrado, son dos m's que hay ahí, ¿no? Porque es m por m. Las voy a simplificar con las dos que están abajo. Una y dos. Sí, es como si hubiera simplificado primero una y luego la otra. Sí, lo importante es que sea uno de arriba con uno de abajo. Qué pena ser tan cansado, pero este tema es tan fácil o esta partecita hasta el momento que pues que lo único que se puede equivocar uno es en eso. Miramos qué más se puede simplificar. Creo que no hay más. Sin embargo, pues observamos. Arriba quedó uno por uno por n al cuadrado por tres. O sea, nos quedó tres n al cuadrado sobre. Abajo que nos quedó uno por dos por uno. Uno por dos dos por uno da dos. ¿Sí? Tenemos que fijarnos muy bien que todo lo hayamos lo hayamos revisado. ¿Sí? Y que escribamos la respuesta correcta. ¿Listos? Ya con esto terminó el video de hoy. Espero que te haya gustado la explicación, pero ahora sí como les decía, vamos con el ejercicio de práctica. Te invito a que pues resolvas estas dos operaciones y la respuesta va a aparecer en tres dos uno. Bueno, pues aquí lo único que había que hacer era escribir la respuesta, pero sin embargo les voy a decir cómo simplifique yo. ¿Sí? Rápidamente aquí esta A con una de las dos A, esta B con una de las dos B, al cuatro y al seis le saqué mitad, por ejemplo, mitad de seis, tres, mitad de cuatro, dos, el dos lo simplifique con el dos, el tres lo simplifique con el tres y ya. ¿Qué me quedó? Arriba A, B y abajo ¿qué me quedó? Solamente pues aquí sería uno por uno por uno por uno por uno que es uno. ¿Sí? Aquí podríamos escribir A, B sobre uno pero pues acordémonos que, y eso estaría bien, A, B sobre uno estaría correcto pero pues acordémonos que el uno en el denominador no se escribe porque pues A, B dividido en uno pues es A, ¿Listos? Si el número uno queda en el numerador es obligatorio, ¿No? Segundo, por ejemplo, cuidado, no cometan el error de simplificar, por ejemplo, este dos con este dos porque los dos están arriba, ¿No? Cuidado con eso. Por ejemplo, aquí, ¿A cuál? No veo cuál. Al quince y al cinco le saco quinta, quinta uno y quinta tres. no hay más, aquí hay dos por dos, cuatro, yo estaba mirando este, dos por dos, cuatro, bueno, no hay más. Aquí la A, aquí hay A, mire, aquí hay dos A y aquí hay tres, entonces quito dos y nos queda una sola A. La X, aquí dice X, la quito con una de estas dos y no más, nos queda dos por dos, cuatro, X al cubo por X a la uno es X a la cuatro, en eso sí hay que tener cuidado pues en lo que estamos tachando, ¿No? Abajo queda tres por siete, veintiuno, la letra A y la Y al cubo, ¿Sí? porque miren que aquí dice Y a la uno por Y al cuadrado Y al cubo. Qué bueno que hayas llegado hasta esta parte del video porque eso quiere decir que te gustó mi forma de explicar y si es así te invito a que veas el curso completo para que profundices más acércate de todo lo de fracciones algebraicas. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar, compartir, suscribirte y darle like al video y no siendo más, bye bye.